Un marco imponente para vivir este super clásico de semifinales entre San Miguel y Las Heras. Realmente hacía mucho tiempo que no teníamos en general Las Heras un partido con este marco. Mucha gente de San Miguel, la banda del Albi que, como siempre, se hace presente. Los equipos que salían al campo de juego con cargadas, obviamente, de los dos lados. Por el lado del marrón, vinculados al hecho de que Las Heras jugará en la B. Pero llegaba esta jugada a los 6 minutos del primer tiempo nada más. Lucas Acotardo marcaba el primero para San Miguel y ya rápidamente nivelaba la serie. Con este tanto estaban empatados, recordando que Las Heras había ganado la ida. Pero cuando no de arriba el Albi iba a empatar a los 20 minutos. Ricardo Rubio, un histórico, el histórico que tiene el club. Uno de los grandes goleadores de la liga lo vence. Uno de los máximos goleadores del clásico. Casi que con la nuca le daba el empate parcial al Club Las Heras. Le iban a anular un gol, precisamente, también al propio Ricardo Rubio. Pero un San Miguel que poco a poco empezaba a crecer en el campo de juego. Que con Gonzalo Andrade, cuando se animaba y se metía en el área, era realmente muy punzante. Pero que, hasta el momento, la clasificación quedaba para el Albi. Esta es la jugada polémica, sin dudas. El árbitro marca offside. La verdad, mucho no se ve, pero la vamos a analizar esta noche en el Enseport. Decíamos, Gonzalo Andrade a pura habilidad dentro del área. Iba a llegar Francisco Pico. Si hablamos de históricos, bueno, uno de los... O el máximo goleador que tienen los clásicos de Las Heras para marcar el 2 a 1. Así terminó el partido. En el segundo tiempo pasó realmente muy, pero muy poco. Iba a haber definición en penales. Cuando vemos la buena apilada de Gonzalo Andrade. El remate de Matute. El rebote que bien de 9 lo agarraba Francisco Pico. Último penal. Francisco Matute al travesaño. Las Heras se quedó con el triunfo. Las Heras se quedó con la clasificación a la final. Va a definir el torneo de la Liga Lovense ante Atletic de Lobos. El decano será el rival del Albi. Liga Lovense ante Atletico. Gracias por ver el video.